Entrevistamos a don Antonio Pedraza, él pertenece a la Fundación, como presidente de la Fundación Manuel Alcántara y que bueno, nos dio mucha alegría pues la presentación que se hizo porque por primera vez el primer premio de novela que se entrega pues aquí en esta ciudad de Estepona y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos porque estamos aquí siempre día a día y que se fomente lo que es la literatura, la lectura, la cultura en general pues eso está muy bien, hay que apostar por ello, así que en primer lugar vamos a darle la enhorabuena por tan magnífico trabajo ya tenemos novela en mano que luego hablaremos de ella largo y tendido, pues buenas tardes y en primer lugar Un placer, gracias, la enhorabuena al Ayuntamiento de Estepona, a su alcalde, a su gente porque realmente convocar un premio de novela, además en estos tiempos, además de una osadía es algo muy importante porque yo creo que habla muy bien de las inquietudes culturales que tiene el Ayuntamiento que tiene Estepona y como está diciendo el premio está haciendo un éxito desde su presentación siempre hay dudas cuando se crea un premio nuevo, sobre todo de novela, porque ya los hay este desde el principio ha levantado muchas expectativas, primero porque tiene una dotación alta, son 25.000 euros y segundo porque ha venido arropado desde el principio por un jurado muy prestigioso un editorial pretexto donde se ha acertado plenamente, es una de las editoriales más prestigiosas El jurado tiene que estar relacionado con el mundo también de la cultura, de la literatura, que entiendan Claro, lo que te decía es que la editorial se ha acertado también porque el pretexto es una de las editoriales más prestigiosas de España ha hecho un diseño y una presentación del libro fantástica Es muy fina, muy elegante, muy bonita, es que el libro sin formato es una maravilla Se han presentado y además rompiendo prácticamente todas las previsiones que tenía teníamos 329 ejemplares al concurso, que es una cifra altísima, o sea 329 autores han concurrido al premio Más de lo que esperabais, quizás Mucho, mucho más de lo que esperábamos Se han superado la expectativa, ¿no? Totalmente ¿Y de qué, cómo eran? ¿Sabe más o menos el perfil de los que se han presentado? Es que se han presentado autores también famosos También También, lo que pasa es que por eso no se puede hablar de este tipo de temas Se han presentado al premio precisamente por eso, por su dotación por ser el primero, por ser la ciudad estepona con lo que suena, con lo que está de alguna forma está de moda a nivel nacional precisamente por el prestigio que tiene su alcalde Ella es vicepresidente de la Asociación de Municipios de España y está haciendo una labor absolutamente encomiable Yo creo que es un modelo, a todos los aspectos es un modelo a seguir Entonces, este premio levantó muchas expectativas y después esas expectativas se han visto de alguna forma satisfechas por el hecho de esa proliferación de autores que han presentado obras y segundo, que fue difícil la elección de la novela ganadora Había dos o tres novelas que merecían el premio ¿Por qué esta? ¿Por qué esta ha sido la elegida? Pues, según decía el jurado, el jurado ha estado Antonio Soler, Garriga Vela que está presente hoy porque Antonio no ha podido venir Antonio sabe que es nuestro mejor novelista Sí, y poeta Hombre, por Dios, y la novela El Sur está haciendo un éxito a todos los efectos a nivel nacional e internacional Ha sido la novela del año, el año pasado, en el año 2019 prácticamente se llevó todos los premios de novela del país todas las distinciones a la mejor novela del año Entonces, este tema desde el principio, de alguna forma han concurrido tantas circunstancias que lo hacía muy atractivo Vuelvo a repetir, el nombre de Estepona, el nombre de que sea el primer premio la dotación, el jurado, que ha sido un jurado prestigioso y después también hemos tenido la suerte de que, con mucha neutralidad porque el jurado, hemos procurado que sea muy objetivo porque eso, de alguna forma, eso le da mucha consistencia al premio es que la gente sepa que se elige la mejor obra no la obra que ha presentado un buen autor que le puede devolver mucho al premio a veces se coge, además, sabéis cómo son muchas veces los premios Sí, porque, claro, para que el nombre también le da prestigio pero, bueno, es más importante lo que cuenta esta novela y quizá ha sido por eso el ser elegido Eso es lo que se pretende en el premio de Estepona, la objetividad hay premios que sabéis que primero se elige el autor y se escribe esto y te vamos a premiar porque el nombre revierte en la editorial y revierte en la venta aquí hemos tenido la suerte, además, que el autor elegido y la novela elegida, por su calidad, decía el jurado cuando presentamos la elección del premio es un autor prestigioso es un hombre que es profesor de la Sorbona de la Universidad de París, de París Este que tiene más novelas y tiene mucho arraigo en el mundo hispanoamericano cuando saltó el premio, cuando se conoció el premio lo primero que hubo fue mucha repercusión en Sudamérica precisamente porque es un hombre mexicano este hombre se ha movido en los tres escenarios que ha tenido ha sido México, Barcelona y París donde reside, donde vuelvo a repetir que da clase en la Universidad de París y es doctor por la Sorbona, también francesa entonces es un hombre prestigioso con obras importantes ya publicadas es un hombre que tiene mucho prestigio también como traductor como un hombre de la literatura yo diría que es un poco escritor, articulista, periodista es un hombre casi renacentista entonces hemos tenido suerte también se ha elegido la mejor obra pero resulta que la mejor obra ha correspondido a un autor internacional que no es español, que es extranjero que tiene connotaciones en Europa porque vive en París, porque es un hombre prestigioso allí porque procede de una universidad importante donde está dando clases y porque tiene una vinculación con Sudamérica también importante en donde se vende mucho libro editado en España El tema que ha tocado principal es de la vida misma según he leído y eso también nos llega porque eso también nos toca porque siempre se escucha hablar de la juventud o de los problemas, de otro pero verlo aquí en primera mano que habla por sí mismo realmente Cada vez más importante eso que dice sobre todo en el contexto en el que estamos moviendo de la pandemia eso es más importante o sea, tocar esos valores y de alguna forma hablar sobre esos valores escribir sobre esos valores como dice, es muy importante La novela tiene fondo cuando el jurado se pronunció dijo, realmente nos pronunciamos por una gran obra una gran obra literaria que de alguna forma le va a devolver mucho al premio yo creo que tanto la obra la calidad de la obra la edición, que es preciosa incluso la portada es muy atractiva el nombre de la obra Tumbos de agua yo creo que con Miguel Tapias vamos a tener una referencia importante a partir de ahora en el mundo de la literatura hispano parlante Voy a aprovechar también para hablarle para que nos comente nos hable de la fundación cómo va la fundación ahora en esta época que estamos pasando el mundo de la literatura cómo lo ve cómo está este tema ahora y sus proyectos también que tenga para un futuro no muy lejano Yo te agradezco la pregunta primero tengo que decir que este premio nosotros hemos tenido aparte de las dificultades de la pandemia que estamos sufriendo en este año 2019 perdón, 2020 a partir de marzo tengo que decir que hemos sufrido una baja importante y es la baja de la persona que era el director de publicaciones el director de actividades de la fundación Pablo Aranda escritor famoso también malagueño junto con Antonio con Antonio yo creo que es el más acreditado era el más acreditado de los escritores que teníamos en Málaga Pablo Aranda y era nuestro director de actividades y ha muerto recientemente entonces nosotros lo estamos nombrando en todas las actividades que tenemos sobre todo en esta porque él fue el que de alguna forma diseñó el premio el que eligió al jurado a la editorial el que diseñó de alguna forma el premio el lanzamiento de un premio de este tipo es complicado es muy complicado porque hay que atar muchos cabos y organizar el concurso en sí o sea que exactamente la convocatoria el concurso el que tenga tanta publicidad el que concurra a tanta gente entonces todo eso lo debemos a él y ha sido una pérdida muy sensible muy sensible entonces primero recordarle a Pablo Aranda que es el hombre que ha tenido más que ver con este premio y con el éxito que está teniendo y la repercusión que está teniendo el mismo dicho eso en la Fundación Manuel Alcántara pues estamos sufriendo las mismas dificultades que está sufriendo el mundo de la cultura en los momentos actuales nosotros los apoyos que tenemos son de patronos patronos institucionales y patronos privados y los institucionales están reduciendo de alguna forma sus aportaciones como es lógico no a la Fundación de Manuel Alcántara solo sino además fundaciones porque hay otras necesidades más perentorias y más importantes que son las sociales las de las que la gente pueda comer la gente que se queda sin trabajo y todo eso y lo entendemos antes que la cultura pero nos estamos defendiendo bien nosotros hemos hecho nuestra reestructuración hemos tenido también nuestros ERTE dentro de la propia la llevamos de una forma gerencial hemos tenido nuestros ERTE dentro de la propia fundación y de hecho nos hemos comprimido todo lo posible para subsistir y lo hemos logrado creemos que tenemos dentro de este mundo de las fundaciones y de la cultura nosotros tenemos un camino expedito gracias a Dios el nombre de Manuel Alcántara nos abre todas las puertas Manuel ha sido un periodista y sobre todo un poeta muy conocido con muchas relaciones muy prestigiado en España y eso de alguna forma nos permite mucha visibilidad llegar a cualquier sitio con el nombre de Manuel Alcántara nos abre las puertas yo quiero decir también que este ayuntamiento desde el principio ha tenido una vinculación especial este alcalde con la figura de Manuel Alcántara tenían una sana y una admiración sana amistad y una admiración mutua que nos emocionaba a todos sabéis que en el pueblo existe una escultura de Manolo entonces eso es muy significativo o sea fuera de aquí solamente en el rincón que era donde vivía en el rincón de la Victoria que es donde vivía y ha muerto allí se le ha hecho una estatua también en Málaga la tiene pero en el otro sitio donde él tenía sus preferencias era Estepona y además yo te tengo que decir yo siempre lo cuento una anécdota que es muy especial nosotros pusimos una estatua en el ayuntamiento de Málaga que se nos cedió y que está en el salón de los espejos del ayuntamiento y Manolo siempre decía dice pero a mí me gustaría que la que fuese la que estuviese aquí fuera la de Estepona dice por lo menos que hagáis una copia porque la que me gusta es la de Estepona él se sentía retratado la de Estepona eso es una anécdota muy curiosa una señora tan mayor que le dé vueltas a ese tema que parece tan tan pueril es verdad pero es una anécdota muy bonita porque además Estepona es que todo el mundo que ve Estepona y admira por sus jardines por muchas cosas y porque se tiene en cuenta a personas que realmente han dejado han calado en los corazones de todo el mundo entonces es una anécdota muy bonita que la cuente fíjate que curiosa esa amistad que tenían los dos esa admiración mutua por eso la vinculación que tenemos con Estepona nosotros hemos hecho todos los años había siempre un programa de actividades que lo habéis vivido vosotros también que normalmente eran una entrevista de unos actos culturales por aquí ha pasado Natibel Preciado han pasado gente muy famosa en las entrevistas que hemos hecho y que habéis grabado pero a partir del año pasado del 2019 fue cuando se concretó esto el alcalde quería algo más tenía en mente algo más que de alguna forma revirtiera en la sonoridad que tiene la palabra Estepona y el pueblo de Estepona a nivel nacional a nivel internacional y la idea la idea fue suya nosotros le hemos apoyado le hemos apoyado lo que hemos posible porque somos lo que hemos organizado el premio pero el achuchón el apoyo ha sido alcalde y después el equipo que tiene en Cultura lo conocéis es un equipo muy majo muy joven es verdad lo conocemos y son realmente súper competentes y entusiastas totalmente bueno hábleme también de cómo vais en las presentaciones porque yo tengo entendido que mañana también tenéis una en la Ateneo pero que yo me imagino que ahora estáis como en campaña para promocionar también esta novela el primer premio de novelas de Ciudad de Estepona ¿cómo lo vais a hacer? ¿qué programa tenéis? bueno mañana mañana existe en el Ateneo de Málaga existe una presentación también a nivel provincial a nivel de Málaga de la prensa de Málaga con el autor va Miguel Tapias también allí a Málaga a presentar la novela y entonces lo que se pretende con ello es que no solamente sea una repercusión local sino que sea provincial y sea nacional de eso se van a ocupar los culturales y todo eso de alguna forma es darle mayor publicidad al evento y a y a la novela darle más visibilidad entonces nos brindamos fue también idea del ayuntamiento de cultura y de su alcalde el hecho de que la novela no solamente tuviera una presentación aquí que es la que va a tener lugar hoy con la entrega del premio sino que además tuviese una salida más en el tema de la capital de la provincia en Málaga y allí el sitio que se nos ha ocurrido que era más prestigioso el Ateneo que es la sede de la cultura desde hace muchísimo tiempo es un ágora de cultura y de divulgación cultural muy importante el autor estará encantado yo no sé tengo una gana de verle la cara de entusiasmo que debe de tener este señor con todos los homenajes y con esta repercusión que va a tener su novela aquí en esta yo creo que sí yo creo que va a ser una novela que va a triunfar y además se da la casualidad y eso se tiene mucho en cuenta que fíjate que sale la novela en un momento muy preciso a efectos de ventas que son las navidades eso los autores lo tienen mucho en cuenta a efectos de publicar y además yo tengo entendido que durante la pandemia bueno yo misma he leído casi más que cuando he estado todos los días en la calle he estado en casa y le han pasado a muchas personas y he hablado con librerías y libreros que me han dicho que sí que han vendido más durante la pandemia y es cierto que hemos tenido más ganas de acariciar un libro y de tenerlo en nuestras manos más que una table o leerlo de otra manera un libro nos ha arropado mucho en esta pandemia la verdad así que vamos a seguir fomentando hasta la cultura usted lo hace fenomenal y me ha encantado entrevistarlo enhorabuena una vez más hemos vivido esa experiencia que estás diciendo que se le llama el cocooning que es el reunirse el resguardarse en la casa en el hogar y tal y yo creo que ha sido positiva los efectos que dices de la lectura la gente cada vez ve un poquito menos la televisión y se centra más en los temas culturales y en los temas de la lectura yo creo que es importante lo que has dicho y sobre todo es una cosa también oportuna para el triunfo de la novela y la divulgación de la misma que a la postre es la divulgación del nombre de Estepone de su premio pues enhorabuena y darle mucha energía para que siga adelante esta fundación porque es muy importante fomentar toda esta cultura y la literatura sobre todo muchísimas gracias enhorabuena una vez más oye muchísimas gracias por tus palabras te conozco de otras ocasiones y la verdad es que encantador hablar con vosotros muy agradecido aquí tenemos la novela ganadora tumbas de agua y tenemos aquí a su autor a Miguel Tapia bueno qué alegría poderlo entrevistar y realmente parece una persona realmente sensible y una persona que realmente cala y bueno vamos a entrevistarlo estamos a la espera que llegue el alcalde así que vamos a hacer una entrevista un poco breve que ya me gustaría mi entrevistarte largo largo y tendido bueno pues enhorabuena primer lugar por la novela ganadora en este certamen el primero además y que bueno pues se ha tenido en cuenta muchas cosas que ahora tú me vas a contar un poquito qué va a leer qué va a encontrar el lector dentro de esta obra y primero queríamos conocerte un poco porque tú has viajado mucho Miguel has estado bueno eres de México pero has viajado en Francia hemos mirado un poquito tu perfil y tienes una vida muy interesante si bueno no sé el viajado tanto tanto no sé vengo de lejos eso sí pero bueno primero muchas gracias por la entrevista estoy bueno muy contento desde luego por el premio y muy contento de poder estar aquí ahora en cuanto al libro bueno mira el libro para decirte un poco rápidamente la trama trata de un chico que es un alberquero un alberquero es alguien que limpia las albercas que es como nosotros en México llamamos a las piscinas y que mediante este oficio puede encontrar personas de una digamos un medio social que es un poco distinto al que él al que él conoce del que él viene y también a través de este oficio logra ponerse en contacto con personas de un medio digamos de ricos que se han enriquecido de manera ilícita que es algo bastante común en ciertas regiones en México entonces básicamente esa es la historia este chico que descubre ese universo es una vida real o la vida lo que estamos viviendo realmente es una clara es algo que se presenta en la vida cotidiana en mi país y en particular en mi región es algo que sale de la misma experiencia que yo tuve viviendo y creciendo en esta ciudad que es sin decirlo es la ciudad que está retratada en el libro ¿cómo te tomas este galardón aquí en la Costa del Sol? que haya sido tu novela la elegida entre tantas porque eran muchas cientos de artistas de autores ¿no? sí, claro desde luego es un gran honor y un gustazo haber tenido la oportunidad de participar y de ser elegido desde luego es además una bueno muy aplaudible esta labor del ayuntamiento de la ciudad de Estepona de la Fundación Manuel Alcántara porque es un verdadero estímulo si es un verdadero esfuerzo para que este galardón signifique en realidad un estímulo para los autores y yo espero que siga funcionando sin mucho tiempo ¿estás ya empezando con otra novela o algún género que te quieras atrever con otro género quizás? no sé si otros géneros pero estoy trabajando siempre estoy trabajando en diferentes proyectos habrá nuevas novelas no sé si pronto o no porque esto lleva tiempo pero sí habrá algo más adelante pues enhorabuena una vez más te vamos a dejar porque está el alcalde ya estamos aquí a la espera del galardón y vamos a grabarlo también así que esperamos tener ocasiones para volverte a entrevistar con otro libro con otro que nos va a sorprender seguro gracias muchísimas gracias gracias a todos Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en este acto importantísimo, un acto que queremos que tenga la brillantez que merece, el ser la primera edición del premio de novela Ciudad de Estepola. Habríamos concebido este acto como una gala físicamente de más envergadura, más importante, a más la hecha del auditorio, pero las conocidas circunstancias nos obligan a hacerlo en este formato. Cuando una ciudad avanza, y sin dudas ninguna Estepola es de las ciudades que están avanzando, tiene que hacerlo en todos los ámbitos de la vida, no solamente en las estructuras, no solamente en lo que se ve, en la modificación de la ciudad, sino en todos los aspectos, y la cultura no puede quedarse atrás. No puede quedarse atrás los aspectos sociales de la vida de la ciudad, y no puede quedarse atrás ni mucho menos la cultura. Por eso, cuando ideamos que Estepola tuviera también un premio de novela, el premio además está muy bien dotado, tiene 25.000 euros para el ganador, es una cantidad significativa, se pone a la cabeza de las votaciones de este tipo de premios en España. Por eso es un premio, y es un acto este, de relevancia cultural y de prestigio. Así que tienen todos ustedes la suerte, ya que han elegido la ocasión para venir, de presenciar la entrega de este primer premio de novela Ciudades de Polo. Es la presentación del autor, la presentación de la obra y la entrega del premio. El premio se ha podido llevar a cabo en colaboración con dos instituciones de mucho prestigio. Una, la Fundación Manuel Alcántara, nuestro gran malagueño recientemente nos dejó, pero que sus escritos están ahí y permanecerán décadas y décadas. La Fundación Manuel Alcántara ha sido quien activó la edición técnica del premio, la ejecución material del mismo, y el editorial pretexto es quien ha hecho sobre sí la tarea de editar este libro. El jurado estuvo formado por varios escritores y periodistas conocidos, Antonio Soler, Garrida Vela, Clara Sánchez y Francisco Reñero. Y también Pablo Aranda, que era el secretario o director técnico de la Fundación, tomó sobre sí la tarea de ir recopilando todas las obras que iban llegando, y clasificándolas. En total fueron 329 las obras que se presentaron. Por tanto, es un premio, un certamen que ha tenido buena acogida, buena receptividad. Este tipo de premio, podéis imaginar que 329 novelas tienen un proceso complejo de preselección, de selección, de lectura final, y en el último momento, pues de decisión, ¿no?, de quién es el grabador. Sin duda ninguna, nos enriquece como ciudad haber creado esto, y este es un premio cuya primera edición es hoy, pero nace para quedarse. De manera que, desde mañana, empezaremos a trabajar y a ver el momento más oportuno para lanzar el segundo concurso, el segundo premio de novela Ciudad de Estepona. Además de la Fundación, como digo, otra institución se ocupó de sacar adelante el proyecto, y es la editorial Pretextos, de la que diré únicamente, es decir, diré y diré que es la editorial que ha publicado prácticamente la mitad de las obras de quien ha ganado el último premio Nobel de Literatura. Con eso nos damos idea de que es una editorial de muchísimo presidio. Y qué decir de nuestro autor, que habla Alejandro Partal Simón, que es algo de nosotros, pues, va a tener un encuentro literario entre ambos, y, bueno, nos contará más cosas. Pues se trata de un autor mexicano, es escritor, es periodista, es profesor de universidad, y una de las universidades de París, como el certamen era para todos los países, o para la lengua hispana, pues también vinieron novelas de diferentes países del mundo, y entre ellos de México, y él ha sido de agua. Así que, solamente por concluir, diré que el título es Tumbas de agua, y precisamente es una premonición, aquí llevábamos Miguel, llevábamos con seis meses que no llovía, y desde ayer, las tumbas de agua, de hecho, nos has atraído unas cuantas nobles. Y de la novela solamente diré un adjetivo, exquisitez. Es el único que diré, y hay muchísimos más, pero yo me centro en él. Así que, muchas gracias, Miguel, y enhorabuena. Y darle la palabra a don Antonio Pedraza, como presidente y persona que lleva sobre sus hombros todo el peso de la Fundación Manuel Alcámbara. Bueno, para nosotros es un auténtico honor haber colaborado con el Ayuntamiento de Estepona, colaborado, digo simplemente, porque aquí la idea nació de este señor alcalde, que hay aquí, que no sé dónde va a llevar a Estepona, no sé lo que quiera ya de hacer, para por ir a Estepona en los cielos. Y este premio, efectivamente, engañe muchísimo más a la ciudad, le va a dar muchísimo más nombres, y le va a devolver mucho, porque la literatura es, en todos los sentidos, muy gratificante y muy generosa a postre. Yo quiero hacer una alucción especial, la ha hecho nuestro querido alcalde, a Pablo Randa, la persona que nos dejó, porque, efectivamente, diseñó el proyecto. Las primeras visitas a nuestro alcalde las hicimos juntos, y él se encargó absolutamente de todo. Además, lo hacía con una elección absolutamente tremenda. El diseño, la elección de la editorial, las primeras, las tres elecciones, la elección del jurado, todo fue de Pablo. Era nuestro director de actividades, también uno elista prestigioso de Málaga, junto con Antonio Forer y Garriga Vega, y la verdad es que lo hemos sentido mucho. Sobre todo hemos sentido la pérdida de una persona absolutamente fantástica, con unos valores humanos absolutamente extraordinarios. Y a ser breve, deseaba este premio mucho recorrido, felicitar al Ayuntamiento de Estepona, a su alcalde, por la idea, creo que la idea no puede ser más brillante. Se han presentado al reclamo del premio, al tirón del premio, como ha dicho él, 329 obras, un tirón muy fuerte. El jurado tuvo problemas para elegir la mejor obra, había tres obras finalistas muy buenas. Al final, tumbas de agua fue la ganadora, y hemos tenido la suerte, ya tenemos la suerte también, de que ha recaído en un autor internacional, un hombre con prestigio, un hombre que es doctor por la soborna, que trabaja dando clases en la Universidad de París. París es letré, me parece que es el nombre, que además de eso ya está conservado, que tiene obras anteriores, tanto en cuentos como en novelas, y que yo creo que esta es una salida también muy importante para el premio, de cara sobre todo a Iberoamérica, que es una zona donde se vende muy bien el libro español. Yo hago también referencia, como ha hecho nuestro alcalde, nuestro querido alcalde, hago también referencia a la editorial, que ha sido un auténtico éxito encontrar esta editorial. Fue muy difícil, muy complejo, también una labor encomiable de Pablo. Nos hemos encontrado con una edición preciosa, riquísima, manejable, con una portada extraordinaria, y queremos que hagas un éxito rotundo, sobre todo además porque sale, querido Miguel, en un momento muy oportuno, que es Navidad. Navidad sabe que se lee y se regala mucho. A vosotros, representantes de Estepona, pueblo de Estepona, sois una persona muy afortunada, por tener este ayuntamiento, por tener estos chavales que hay aquí, que llevan cultura en el ayuntamiento, que son dos estrellas, por tener este alcalde, y por tener también, además de tantas otras cosas, a partir de ahora, un premio nacional y mundial de novena. Enhorabuena, de corazón. ¡Aplausos! 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 Tengo que empezar por decir que estoy muy contento, muy feliz de estar aquí, de poder compartir este momento con todos ustedes. Desde luego, muy feliz también, de haber sido el ganador, de haber merecido este premio. muy agradecido en particular también con el señor alcalde de Estepona, señor José María de García Urbano, con el señor presidente de la Fundación Manuela de Cántara, señora Antonio de Rosa, con Marina también, que estuvo siempre en contacto conmigo, y que llevó adelante todas estas muy atentas gestiones, con todo el equipo de la Fundación, con el de la editorial, en fin, estoy agradecido con todos, con ustedes aquí en el público, y los compatriotas mexicanos presentes también desde luego. Creo que es una muy honorable labor, ¿sí?, organizar y proponer un premio como este, un premio que se destaca por su calidad, por la calidad de la organización, por la calidad del jurado, por la calidad del, por el cuidado, ¿sí?, muy, muy, el cuidado que han tenido siempre por, por significar un real impulso para los autores, participantes, y por esa intención de realmente, ser abiertos también a todos los concursantes de lengua castellana. Y yo creo que por eso este premio es una excelente noticia para todo el mundo en las letras en castellano, y espero que lo siga siendo durante muchos años, les deseo una muy larga y muy notoria vida, muchas gracias a ustedes todos por organizar. Quiero decir también que además de ser un gran honor, fue una muy grande sorpresa, no solo porque en general no nos espera ganar un premio, aunque había participado en él, sino porque además en esta ocasión, y termino este como paréntesis que hubo en nuestras vidas, ¿sí?, que fue la llegada de la pandemia, del corte que significó también el confinamiento, la noticia del premio la recibí a finales de junio, cuando apenas lo grabamos, comenzábamos a asomarnos un poco de nuevo al exterior, a ese momento yo desde luego no recordaba haber enviado ningún manuscrito, ni siquiera recordaba que había escrito alguno, mi mente como la de todos nosotros estaba en otra parte, y fue una sorpresa muy grande, que casi me causa un infarto, señor alcalde, lo tengo que decir, porque fue el mismo que me lo anunció por teléfono en persona, pero bueno, aparte del primer susto al que sobreviví, después desde luego le estoy muy agradecido, estoy muy contento, antes de luego muchas gracias a todos.